Hola, chicos, ¿qué tal? Esto que estáis viendo aquí es una pared real. Mucha gente, mucha gente seguro que está pensando, pero eso, eso es una imagen, eso es una fotografía. No, tío, no, esto es real, esto es real como la vida misma. Estos son piedras, tío, estos son piedras de verdad. Estoy en una casa de verdad. Mira, 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 esto es una casa de verdad con un jardín. Y así es como se aprenden los idiomas, en un escenario natural, en un escenario real, con español de verdad. Bueno, me estoy enrollando, me estoy enrollando. Basta de introducciones, basta de introducciones. En este vídeo yo voy a hablar de la diferencia entre ver y mirar. Uy, cuánta luz, aquí hay mucha luz. Uy, 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 no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado, es que me acabo de levantar, me acabo de levantar y todavía tengo, todavía no, no me he acostumbrado a tanta luz. Además, es que yo como, como ahora vivo en Londres, pues claro, a mí tanta luz me deslumbra, me deslumbra. Fijaos ahí cuánta luz hay, por el amor de Dios, pero es cómo se puede, cómo se puede soportar eso. Tengo que hacer el vídeo con los ojos, con los ojos cubiertos, con gafas de sol, ¿no? Porque si no, si no, no veo nada, no veo nada, no veo, no veo. De eso hablamos en este vídeo, de eso hablamos en este vídeo, de la diferencia entre ver y mirar. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucha gente que está desesperada, mucha gente que me escribe e-mails, mensajes, mucha gente que me, que me, que me, que me para por la calle y me dice, Juan, Juan, ¿cuál es la diferencia entre ver y mirar? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay dos verbos para lo mismo? Porque no es lo mismo, tío, no es lo mismo, no es lo mismo ver que mirar. Si tenemos dos verbos es porque son dos cosas diferentes, tío. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Pues suscríbete, tío, suscríbete, pero bueno, tú suscríbete. Es que estáis viendo, estáis viendo este vídeo, estáis viendo este canal que es fantástico, que es un canal fantástico para aprender español y estáis ahí y no os suscribís, tío, suscríbete. ¿Pero qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Si es gratis, tío, si es gratis, te suscribes, le das a la campanita y así no te pierdes ningún vídeo. Pero, hombre, por Dios, ¿estás listo? ¿Estás lista? Pues... ¡Empezamos! A ver, voy a, voy a buscar, voy a buscar un fontanero, voy a buscar un fontanero que venga a arreglar el grifo porque no me, no me sale agua caliente. Lo que pasa es que estoy, estoy mirando, estoy mirando aquí, estoy mirando las páginas amarillas, ¿no? Estoy mirando las páginas amarillas, pero no veo, no veo los fontaneros, tío, no veo, no veo ningún fontanero. Estoy mirando, estoy mirando, pero no, no veo ningún fontanero, no veo ningún fontanero. A ver, voy a mirar, a mirar, voy a mirar los fontaneros. ¿Dónde están? ¡Ah! Aquí están. Ahora los veo, ahora los veo muy bien, los fontaneros. Sí, señor, voy a llamar un fontanero, tío, porque porque yo no me puedo duchar con agua fría, ¿no? ¿Os habéis dado cuenta? Mirar, mirar significa, significa, bueno, dirigir, dirigir los ojos, la vista hacia algo, ¿no? De una forma intencionada, ¿no? Yo quiero, yo quiero dirigir mis ojos hacia, hacia un objeto o hacia una persona. Eso es mirar, dirigir de forma intencional, con intención, dirigir mis ojos, la vista, hacia algo, ¿de acuerdo? O hacia alguien, ¿vale? Eso es, eso es mirar. Yo estoy mirando hacia allí, estoy mirando en aquella dirección, ¿vale? Estoy mirando. Por ejemplo, mira, 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 mira qué jardín, mira qué jardín tan bonito tengo, mira qué jardín, ¿eh? Dirige tus ojos en aquella dirección, mira, mira qué jardín, mira qué plantas tan bonitas tengo aquí detrás, mira, 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 ¿vale? Mira, me pongo a mirar, me pongo a, dirijo mis ojos en aquella dirección. Eso es mirar. Ver significa percibir. Si tienes los ojos abiertos, ves. Voy a abrir esta ventana, pero tengo miedo porque mi vecino, el vecino que vive enfrente, enfrente de mi casa, pues el tío, el tío está siempre desnudo. Ahora en verano tiene las ventanas de su casa abiertas de par en par, de par en par significa abiertas completamente. Tiene las ventanas de su casa de par en par abiertas y el tío está desnudo en casa y entonces yo cuando abro la ventana, cuando abro la ventana no quiero, no quiero mirar, no quiero mirar a su casa, no quiero mirar en la dirección de su casa porque no quiero, no quiero verlo, no quiero verlo desnudo, no quiero verlo desnudo y por eso no, no miro, no quiero mirar. El tío está allí desnudo, pero yo no quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar en la dirección de su casa porque muchas veces, muchas veces lo veo desnudo y a mí no, a mí no me gusta. Oye tío, ¿yo por qué, por qué tengo que ver yo a la gente desnuda? Mira, eso no, a mí eso no me gusta. Bueno, no sé, no sé si estáis entendiendo lo que quiero decir. Mirar, mirar significa dirigir, dirigir la vista, dirigir los ojos hacia un lugar, hacia un punto, hacia alguien, hacia un objeto, ¿vale? Eso es, eso es mirar, eso es mirar. Hay una intención, yo tengo la intención de mirar, ¿vale? Estoy, estoy mirando, estoy mirando. ¿De acuerdo? Eso es mirar, estoy mirando, estoy mirando por la ventana. Ver es diferente, ver es percibir, percibir algo con los ojos. Se puede ver sin, sin tener la intención de ver. Muy a menudo vemos cosas que no, que no, que no queremos. Como yo, por ejemplo, yo veo, yo a veces veo a mi vecino desnudo. Yo no quiero verlo, yo no quiero verlo. Pero a veces, cuando abro la ventana y miro, miro en esa dirección, lo veo, lo veo, no quiero verlo, pero lo veo, ¿vale? Eso es ver, percibir algo sin, sin la intención de hacerlo, simplemente porque está ahí fuera. Tus ojos están abiertos y lo percibes. Para ver, basta que tus ojos estén abiertos. No es necesario tener la intención de verlo. Es algo que ocurre, es algo que pasa incluso cuando, cuando no queremos. Yo abro la ventana y veo a mi vecino desnudo. No quiero, no quiero verlo, no quiero verlo. Oye, 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 otra cosa muy interesante. Se puede mirar, se puede mirar sin ver, se puede mirar sin ver. A veces miras algo y no lo ves. A veces estás, estás mirando algo, estás mirando algo y no lo estás viendo. ¿Entiendes por qué? ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que me pasó una vez? Yo estaba saliendo con una chica y fuimos a la playa por la tarde y yo le dije, oye, vamos a ver la puesta de sol. Y ella me dijo, vale, vale, vamos a ver la puesta de sol. Qué bonito, qué romántico, ¿no? Ver la puesta de sol con la persona que amas, con la persona de la que estás enamorado. Qué bonito, qué cosa tan romántica, ¿no? Entonces nos sentamos los dos en un banco, en el paseo marítimo, cerca, cerca del mar, y nos quedamos allí para ver, para ver la puesta de sol. Qué cosa tan bonita. Y al cabo de un rato, al cabo de un rato, el sol se iba poniendo poco a poco y yo, yo veía los colores tan bonitos, rosa, naranja. Y claro, yo me sentía, me sentía muy enamorado y entonces le pregunté, le pregunté a la chica, no quiero decir su nombre, no quiero decir su nombre, le pregunté a la chica, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás pensando en este momento? Y la chica me dijo, la chica se giró hacia mí y me dijo, oye, lo que estoy pensando es que van a cerrar el supermercado y no tenemos pan, vamos corriendo, que van a cerrar, venga, vamos a comprar el pan. Yo me quedé, me quedé hecho polvo, me quedé hecho polvo, como yo soy un tío muy romántico. ¿Os dais cuenta? La tía, la tía estaba mirando la puesta de sol, pero no la estaba viendo, no la estaba viendo. Yo sí, yo la estaba viendo, yo la estaba mirando y la estaba viendo. Ella estaba mirando, pero, pero no la estaba viendo. Ella lo que estaba viendo era el supermercado que estaba a punto de cerrar. ¿Entendéis la diferencia entre mirar y ver? Esa es la diferencia, coño, esa es la diferencia. Bueno, estamos hablando de diferencias muy generales entre ver y mirar. A veces se pueden intercambiar. A veces se puede decir ver el lugar de mirar o mirar el lugar de ver. Depende, depende de la situación, depende del contexto. También depende, depende del país. También depende de si estás en España o en un país de Latinoamérica. Por ejemplo, por ejemplo, mira. En España mirar la televisión, mirar la televisión es simplemente esto, sentarse, sentarse aquí, sentarse aquí y mirar, mirar la televisión apagada, mirar la televisión apagada. Esto es mirar la televisión. Yo estoy, estoy mirando, mirando la televisión. Estoy mirando la televisión. En España esto, esto es ver la televisión. Ahora, ahora estoy viendo la televisión. Ahora estoy viendo la televisión. Pero esto es en España. En otros países puede ser diferente. En algunos países se dice mirar la televisión o mirar una película, ¿vale? Entonces es algo que puede ser, puede ser flexible. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos por compartir este vídeo. Muchas gracias por darme un like porque seguro, seguro que me vais a dar un like. Muchas gracias a todos los que me apoyan en Paypal y en Patreon. Pues bueno, soy, sois, sois los mejores. Un beso. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana aquí, en YouTube, en YouTube, en YouTube. en español conmigo terminamos